Hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Joyas de Oaxaca. La cantante Alejandra Robles nos lleva de recorrido por la historia de vida y de éxito de distintos personajes representativos del Estado de Oaxaca. Yo más bien vi al mezcal desde muy niña como un poema. Trabajo como si yo viera. Todo lo siento en el tacto, en la piel, en las manos. Las Joyas de Oaxaca, temporada 2, estreno, nuevos episodios, los sábados, 18.30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.